Señor ministro, muy buenos días. Señora congresista, señor alcalde, colega de Cedapal, vecinos, de la empresa 2H. Muy brevemente quiero explicarles que en el equipo de Cedapal tenemos una emoción muy grande. La primera, porque temprano estuvimos acompañando al presidente del directorio en el viaje de 1.300.000 de camiones cisternas que entregan lo que mejor podemos hacer desde el equipo de Cedapal, que es agua de calidad. Y como ustedes saben, este modelo que comenzó en la pandemia en Comas, y que se sostiene gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo hacemos todos los días, de lunes a domingo, desde muy temprano en altas horas, de las, vamos a decir, primeras horas de la madrugada, y por eso quiero agradecer a los dirigentes que con la población se organizan para recibir a los señores de los camiones cisternas y al mismo tiempo recibir el agua para sus familias. Y el motivo de esta inauguración o primera piedra de la obra de las Conchitas también nos une con la población, con la municipalidad y con la empresa contratista, el Consorcio San Miguel, porque inicialmente ese reservorio que ven en la parte alta, que va a ser ampliado, tenía algunos inconvenientes porque iba a impactar en el proyecto de la municipalidad de tener el polideportivo, y el señor alcalde ya nos adelantó que van a ser cinco polideportivos más. En ese sentido, para tener las dos cosas, agua de calidad a través de un reservorio mucho más grande, y esparcimiento y deporte, sobre todo para la juventud, esta vez con la intervención del Consorcio San Miguel, pues se va a hacer realidad esta obra en cuatro meses, habiendo coordinado y trabajado varios meses antes también para destrabar, y le agradecemos a la señora congresista por su apoyo y por hacernos ver que esto era muy importante. Por parte del equipo de CEDAPAL estamos felices de acompañar a nuestras autoridades en este evento, y muchas gracias a todos. Fueron las palabras del gerente general de CEDAPAL, el señor Víctor Alarcón Ramírez. A continuación, tendremos las palabras del presidente de la Junta Directiva de la Rehabilitación Santa Rosa de las Conchitas. Nos estamos refiriendo al señor Miguel Rojas Guerrero. ¡Fuertes palmas para él! Bien, buenos días, estimados vecinos, compañeros dirigentes, señora congresista Quira Alcarrás, señor alcalde Eloy Chávez, señora Juanita Carvajal, presidente del quinto sector, señor Abraham Gómez, presidente del frente, señor ministro, buenos días, señores de CEDAPAL y el consorcio San Miguel. Es un alto honor para mí darle la bienvenida en mi calidad de secretario general del pueblo joven Santa Rosa de las Conchitas. Y decirles que este día es muy especial para Conchitas y todo el distrito de Villamaría del Triunfo, ya que es el inicio de una obra emblemática, de un polideportivo, y de todo es gracias a nuestro alcalde Eloy Chávez y a la empresa privada. Así que vecinos, acá hay que saber reconocer el gran trabajo que ha jugado aquí un papel muy importante nuestro alcalde Eloy Chávez y también la empresa privada. Reconocer también el gran trabajo de nuestra amiga congresista Quira Alcarrás, quien en todo el momento nos apoyó cuando empezamos este gran trabajo. Y por supuesto, a todos mis vecinos y dirigentes del quinto sector, en los cuales no puedo dejar de mencionar... mencionar sus nombres, me estoy recibiendo, dirigiendo al señor Carelo Borja, vecino, mi respeto, muchas gracias, al vecino Abel Heredia, al señor Rodolfo Cruzado, al vecino César Yauri, a los hermanos Calixto, Aroni, jóvenes deportistas que acá, aparte de ser deportistas, han dado su tiempo para una lucha acá en un polio deportivo. Gracias, señor alcalde, por hacer cumplir los sueños de nuestros vecinos. También quiero hacer una breve reseña, quizás, si me permiten, con la veña de todos ustedes, vecinos. Nosotros como dirigentes, el año 2017, reunidos en nuestro local comunal, pensamos en esta gran área que tenían de 14.000 metros cuadrados. Y entonces, en reunión directiva, acordamos gestionar ante el IPD, porque eran los conocedores que el IPD hacía infraestructura. Pero a veces los dirigentes también no desconocemos cuál es el mecanismo o cómo llegar. Y es ahí que el IPD me contesta con una carta diciendo que todo esto se canaliza por medio de la oficina de OVNI de la Municipalidad de Villa de María del Triunfo. Es desde ahí que empezamos con un grupo de vecinos, el vecino Jesús, el vecino Borja, los vecinos ahí presentes, que me acompañaron y desde ahí se empieza con la topografía. Porque Santa Rosa y la Conchita no se caracterizan solamente por pedir. Nosotros ahí, con los señores de topografía de la Municipalidad, haciendo el trabajo de topografía. Entonces, así iniciamos este gran proyecto. Y de ahí, un agradecimiento al ingeniero Frank Mendoza, en la cual lo puso como prioridad, este proyecto. Y al ponerlo como prioridad, para mí, yo dije, no, esta es una realidad. Pero claro que no con tanta rapidez como ahora. Y eso es gracias también a la empresa privada. Entonces, vecinos, eso lo que tenía que ser una breve reseña, pero también decirles, vecinos, que como dirigente, que yo he demostrado que cuando uno se propone hacer las cosas, uno sí puede lograr nuestros objetivos y nuestros sueños. El que habla viene de un pueblito, algo así como Las Conchitas, llamado Pampa Grande, un anexo de la cooperativa Pomalca, a 50 minutos del centro de Chiclayo. Ahí, todas nuestras calles son de pistas y veredas. Y yo le digo a mis vecinos, acá vamos a ser igualito. Tenemos nuestras autoridades que están trabajando. Y vamos a ser igualito. Digo esto también, y lo menciono, porque hoy día estamos cumpliendo. Ya vamos a tener un estadio. Pero eso no queda ahí, vecinos. En ese pueblito del cual yo les hablo, hay cuatro equipos de fútbol de primera división. Y uno de ellos siempre llega a Copa Perú. Y yo le digo a mis vecinos, que eso tenemos que lograrlo. Lograrlo con el apoyo de todos ustedes, vecinos. Con todos los dirigentes. Acá en Conchita va a salir un equipo para representar al distrito, por supuesto, en la Liga Distrital de Villa María del Trunco. Son etapas, pero yo sé que lo voy a cumplir, vecinos. Muchas gracias, vecinos. Gracias por permitirme el CDM que está, vecinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, me disculpen. Con la emoción, con la emoción. No quiero abusar de la confianza, pero con la emoción. Quiero decirles que he pedido al consorcio San Miguel, por la empresa Dos Hachis, por favor, trabajo para mis vecinos. Trabajo para mis vecinos, porque acá tenemos albañiles, constructores, tenemos electricistas, tenemos gaspiteros. Y mi gente ahorita, mi población, está sin trabajo. Y por favor, trabajo para ellos. Les pido directamente con el documento, aquí formado, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque todo el dirigente canaliza directamente. Yo pido esto para mis vecinos, no para mí. Porque no quiero que me recuerden algún día que el dirigente puso su cargo para bienes personales. No, señores, yo pido para mis vecinos, vecinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las palabras del señor Miguel Rojas. Cómo no compartir ese entusiasmo, cómo no compartir esa alegría. Si el día de hoy es un día de cambio, que este día quedará en la historia de un gran cambio, gracias al trabajo conjunto, municipalidad, empresa privada y gobierno central. Eso es gestión, eso es trabajo. Muchísimas gracias y fuertes palmas para ustedes, vecinos. A continuación, tendremos las palabras de la señora Juana Carvajal Bautista, secretaria general del quinto sector de Tablada de Lurín. Fuerte palma para ella. Vecinos, muy buenos días. Representantes, autoridades. Primeramente, dar gracias a Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Gracias por el día de hoy, por contar con tan dignas autoridades que nos acompañan en este humilde quinto sector y asentamiento humano Santa Rosa de las Conchitas. Señor ministro, señor alcalde, querida amiga congresista, señor de Desapal, tengan ustedes muy buenos días. En mi calidad de secretaria general del quinto sector y miembro de la sociedad civil, agradecerle, vecinos, su presencia. Y de verdad que por motivos de trabajo sabemos de que todos no podemos estar. Pero es importante que el día de hoy conozcan ustedes la gran obra que el día de hoy, por fin, después de muchos años, se está logrando a realizar. Esperemos de que como miembro de la sociedad civil vamos a estar pendientes de la obra para que se cumpla en el tiempo que lo acaban de mencionar. Solamente decirles, vecinos, de que, como lo dijo nuestro amigo Miguel, esta obra lo tenemos que dar gracias a nuestras autoridades que lo tenemos presente. Nuestro alcalde. Gracias por tu gestión, alcalde. No sabemos, sabemos no solamente que hace obras acá en este quinto sector, que es una obra emblemática, que por primera vez, por primera vez, después de muchos años, vamos a contar con una obra de gran magnitud. Es la primera vez. Muchísimas gracias una vez más, señor alcalde, a la empresa, que también toma parte de este gran sueño para nosotros, en donde, como ustedes lo podrán observar, en esta tierra, venimos con nuestra familia a jugar niños, jóvenes, adultos, mayores. Pero tenemos ahora la gran dicha, la gran emoción de que por fin vamos a contar con una nueva imagen. No solamente es para el quinto sector, es para todo nuestro distrito. Cuando ya mencionen de esta gran magnitud, vamos a tener a nuestros vecinos, a nuestros compañeros dirigenciales, a nuestros distritos, que nos van a acompañar con su presencia. Vecinos, solamente decirles de que todos somos tablada y todos estamos con esta gran felicidad que me embarga a mí y imagino que también a todos ustedes. Es una obra emblemática, la vuelvo a reiterar. Saludar también a nuestro gran amigo dirigente, nuestro amigo Abraham Gómez, porque sabemos que también él nos ha apoyado en esta gestión. Miguelito, te mereces esta obra. Por tu sacrificio constante, eres un dirigente, mi respeto a tu persona, de que nada te ha quedado truncas en el camino, has continuado. Y este es el logro de tu obra, Miguelito. Y vecinos de la Conchita deben estar muy orgullosos de tener un dirigente como Miguel Rojas. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias a la señora María. María trabaja por los vecinos y eso lo estamos demostrando, lo está demostrando el señor alcalde. Es por ello que a continuación tendremos las palabras del señor alcalde de Villa María del Triunfo, señor Eloy Chávez Hernández. Muy buenos días, señor ministro César Paniagua, señor Ella y amiga congresista, Quiral Perraz, señor Augusto Eugüeren Pralí, director de CEDAPAL, señor Víctor Alarcón Ramírez, gerente general de CEDAPAL, señor Miguel Rojas Guerrero, gran vecino, gran dirigente, señora Juanita Carvajal, una gran amiga, una dirigente muy reconocida y que ha encaminado muchos proyectos. Señores y señoras, muy buenos días, vecinos. Como siempre y en primer lugar, agradecer a Dios, agradecer por un día más de vida, agradecer por darnos salud, pero sobre todo agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de estar hoy en día con todos ustedes dando inicio a un gran proyecto que ha sido la lucha constante durante muchos años de todos ustedes, de todos mis hermanos dirigentes que siempre han estado en esa lucha constante y nunca bajaron los brazos porque como conversaba con ellos, lamentablemente hace muchos años atrás vieron la indiferencia de aquellas autoridades en ese entonces que le dieron la espalda para poder hacer realidad este gran proyecto. Agradezco a la empresa privada 2H, agradezco mucho a CEAPAL, señor ministro, por su intermedio, muchísimas gracias gracias por estar presente y por ayudar a que este proyecto salga adelante, como no, también reconocer la gran labor de nuestra amiga vecina, Kira Alcarrás, gracias. Villa María se sacó la lotería teniendo una gran representante en el Congreso que nos ayuda bastante a nosotros como autoridades porque Villa María tiene que estar unida al margen de los colores políticos todos somos villamarianos, todos somos peruanos y bajo esa dirección tenemos que luchar y perseverar para atraer proyectos a nuestro distrito, para atraer modernidad y progreso. ustedes no conocen, saben cómo esta gestión ha avanzado durante estos años y saben que se vienen muchas obras más dentro de poco de la gran cartera que tenemos pero sobre todo hoy presente un polideportivo que va a ser de beneficio para todos nuestros niños, nuestros jóvenes pero no solamente para nuestros vecinos de Tablada sino también para todos nuestros vecinos de Villa María del Triunfo. Desde aquí llamo a la unidad a todos nuestros vecinos dirigentes desde aquí llamo a la unión desde aquí llamo a que sigan de esa manera organizada para que una vez culminado este gran proyecto desde el más pequeño hasta el más grande sea beneficiado con este gran polideportivo Santa Rosa de las Conchitas hoy damos inicio a este gran proyecto que tiene un tiempo de duración de cuatro meses y yo sé que va a quedar muy bonito estaremos en constante coordinación con la empresa 2H como lo hicimos desde el primer día que ellos iniciaron conjuntamente con nuestro señor presidente de la república y que este proyecto de más de mil doscientos millones de soles y que el setenta por ciento se beneficia a nuestro distrito llevando agua llevando calidad de vida pero no solamente eso sino también CEDAPAL estuvo con nosotros desde el inicio de la pandemia llevando agua gratuita a todas las zonas altas de nuestro distrito por el cual yo agradezco una vez más a CEDAPAL por siempre estar con nosotros muchísimas gracias este siempre será su casa señor ministro muchísimas gracias una vez más por estar presente estaremos como dicen nuestros vecinos vigilantes y también vamos a ayudar para que este megaproyecto se pueda finalizar en el menor tiempo posible gracias a ustedes vecinos por la confianza gracias por la perseverancia hoy es un día de mucha felicidad y de grato honor de poder iniciar este gran proyecto muchísimas gracias muy buenos días que Dios los bendiga gracias muchísimas gracias gracias a las palabras del señor alcalde Eloy Chávez Hernández a continuación señoras y señores vecinas y vecinos es bonito cuando desde el gobierno central se ponen la camiseta y dicen vamos a trabajar por la población que más lo necesita y eso es lo que está haciendo el gobierno de turno trabajando por su población que lo eligió trabajando por lo que lo más lo necesita y eso es aplaudible y es por ello que en representación del señor presidente de la república nos acompaña el señor ministro de vivienda construcción y saneamiento nos estamos refiriendo al señor César Paniagua Chacón fuertes palmas para él señora congresista Kiran Carras señor alcalde distrital de Villa María del Triunfo Eloy Chávez señor presidente del directorio Augusto Guiguren señores dirigentes de Villa María distinguidos vecinos funcionarios en esta oportunidad traigo el fraterno saludo de nuestro señor presidente Pedro Castillo Terrones con un propósito noble firme y de seguimiento este gran proyecto de la rinconada este proyecto va a beneficiar a 340 mil pobladores 340 mil pobladores que muy pronto tendrán acceso al lado potable y alcantarillado un sistema integral con sistemas de bombeo reservorios pero además la proyección social en coordinación con vuestras autoridades congresistas el alcalde dirigentes vecinos la empresa 2H realiza este inicio de piedra primera piedra del polideportivo como comentaba el señor dirigente saldrán muchos talentos deportivos de este arenal de 2000 metros y se va a transformar en cuatro meses en una canchita multifuncional para ustedes para vuestros niños y el gobierno piensa en ello estamos destrabando los proyectos iniciando los proyectos lanzando un mensaje nacional de agua para el pueblo con un presupuesto de 2000 millones para llegar a todos los rincones del país pero además hoy podemos presenciar la partida de un viaje más de los cisternas que dota gratuitamente la población José Apá desde el ministerio asignamos presupuesto para dotar agua mientras se viene haciendo los proyectos dotamos agua en cisternas gratuitamente un millón trescientos mil viajes y eso no es más que trabajo calidad de vida y sobre todo dignidad y donde no llega el cisterna se lleva agua en bolsas esa es la auténtica inclusión yo creo que con estas buenas noticias con este trabajo conjunto congresistas gobierno local vecinos autoridades damos un mensaje al país de unidad que tanto clama a nuestra nación este es el claro ejemplo como se trabaja en equipo este es ganar ganar con proyección yo veo todas las banderolas y no es que estén excluidos es porque también este proyecto piensen ustedes este proyecto también va orientado a la expansión de ustedes yo creo que con esas consideraciones con esos comentarios vamos a comprometer al señor presidente para que nos visiten y ustedes masivamente compartan con él le muestren sus necesidades y también le muestren sus sentimientos de reconocimiento por la labor real que se viene realizando nuevamente felicitarlos por este gran proyecto que lo venimos trabajando conjuntamente vía Villamaría de triunfo muchas gracias muchísimas gracias señor ministro de vivienda construcción y saneamiento como usted ha podido ver toda la población con sus carteles ahí está la patada ahí está la patada dando así pues a la construcción también el señor alcalde dando esa patada de felicidad de alegría de señal de inicio de obra a continuación vecinos se lo merecen en agradecimiento a todos ustedes vecinos se realizará un tradicional brindis de honor con todos los asistentes al cual invitamos por favor señores dirigentes señor alcalde señor ministro señora congresista representantes de la institución privada que el día de hoy nos acompañan población en general que el día de hoy nos honran con su presencia están también pasando por cada uno de ustedes para poder así de esta manera agradecer ese trabajo ese sacrificio que vienen haciendo cada uno de ustedes los dirigentes los vecinos por todo ello a la voz de tres un saludo por la construcción del polideportivo de Santa Rosa de las Conchitas y por el desarrollo de Villa María del Triunfo salud con todos a continuación habiendo disgustado el brindis que nos con mucho cariño nos han hecho llegar los dirigentes invitamos invitamos a nuestras distinguidas autoridades para poder dar así el rompimiento tradicional del cantarito en señal de inicio de la construcción del polideportivo de Santa Rosa de las Conchitas por favor invitamos a todos a las autoridades que el día de hoy nos acompañan para de esta manera dar el tradicional rompimiento del cantarito en señal de inicio de la construcción del polideportivo Santa Rosa de las Conchitas con los de las Conchitas y con los de las Conchitas en señal de las Conchitas ¡A la una! ¡A la una! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡A la una! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una lo hizo! Con el tradicional rendimiento del canterito ya se rompió. Ahora sí invitamos o invitamos a nuestras propias autoridades sirvanse a pasar para poder darle dar la señal hacer la puesta de la primera piedra en señal de que a partir del momento se estará dando inicio a la construcción de este gran megaproyecto deportivo para el beneficio de todos los vecinos y vecinas del distrito de Villamaría de Triunfo y alrededores. ¡Claro que sí! ¡Reinvención del Policía Constitucional! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nos ponemos a un costadino para poder ver la maquinaria por favor la maquinaria por favor para poder ver la maquinaria nos dan permiso a los autores para poder ver la maquinaria ya ahora sí estamos nos ponemos un costadino nos ponemos un costadino para poder ver la maquinaria podemos apreciar un minuto 15 minutos Vestibor un 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 ¡Hablan acá! ¡La Anaquinaria va a trabajar acá! ¡Van más para atrás! ¡La Anaquinaria va a trabajar acá! ¡Ya están ustedes! ¡Los vecinos ya nos ponen! ¡Más atrás! ¡Un poquito más atrás, chicos! ¡Un poquito más atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Cuidado! 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 ¡Un poquito más atrás, por favor! ¡Vamos! 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 La gerente, la señora marinera de Reyes Mejus. Y en este momento, señoras y señores, la bañinaria está haciendo la excavación de esta manera hacer la puesta de la primera piedra en señal de la construcción de final en el proyecto lo que es el Policultivo Santa Rosa de las Cochitas que será puesto al servicio de todos los vecinos y vecinas señoras y señores como ustedes pueden ver en estos momentos el dirigente el vecino Miguel Rojas aplaude contento y feliz por ese logro obtenido por la lucha de tantos años agradeciendo a la empresa privada agradeciendo al señor alcalde de Chévez Hernández agradeciendo a la congresista de la república señora Kirchner Alcaraz agradeciendo a todos quienes lo acompañaron estamos presenciando en la colocación de la primera piedra del Polideportivo Santa Rosa de las Conchitas aquí en Villa María del Triunfo construcción de este gran megaproyecto que será puesto al servicio de la población viva mariana señoras y señores en estos momentos que es la primera piedra que es la primera piedra y ya vieron la puesta de la primera piedra de lo que será muchas gracias por acompañarnos hemos presenciado entonces el día de hoy la colocación de la primera piedra en la construcción de este importante polideportivo que será el primero en la zona en Santa Rosa de las Conchitas aquí en Villa María del Triunfo hemos estado con la presencia del ministro de vivienda el presidente de CEDAPAL y autoridades y dirigentes sociales muchas gracias por acompañarnos agradece a la población y pasan a retirarse para poder para poder recibir